curiosamente el campeonato comenzó el 15 de agosto de 1948 ya existían equipos profesionales o semiprofesionales como millonarios como santa fe que hacían programaciones en el campín ya había una nueva clase dirigente en el marco del fútbol que pensaba ya como el fútbol como empresa como negocio nació con una cantidad de problemas porque la federación o la sociedad entonces asociación colombiana de fútbol quería el manejo absoluto pero no tenía recursos y la liga profesional iba a generar recursos y el que tiene el dinero pues obviamente se considera con derecho a mandar la sensación de que esa fiebre arrancó en realidad en el 49 con lo que se llamó la era del dorado una huelga de futbolistas que hubo en el sur del continente posibilitó que aquí llegan los mejores futbolistas del mundo en ese momento ellos siempre negaron alfonso senior siempre negó que el gobierno hubiera influido para que ellos comenzaran el campeonato profesional en una fecha en que está más o menos empezando ya a terminar cualquier torneo una trilogía que fue fundamental en la aparición del dorado colombiano como fueron alfonso senior un comerciante importador de vehículos mauro mortola un empresario de circo y un periodista de apellido pardo briseño yo si considero acepto creo que que si ayudó el tema de la del asesinato de gaitán al 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 comienzo abrupto y y bastante irregular de un torneo el 15 de agosto del 48 siempre que haya éxito en el deporte y haya un momento deportivo ideal de un país hay que pensarse inmediatamente qué está sucediendo en política está muy mal esto político no roban el país pero tenemos el orgullo que la región colombia está jugando bien es deporte sirve para alimentar las pasiones que también es muy importante en ser humano señal memoria imágenes y seguidos para la historia y